Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando veáis este vídeo. Aquí estamos con el pequeño Tildo, vamos a seguir investigando el muelle. Pues ahora. Abrimos y tenemos una rata justo enfrente. Ah, vale, pero llevo la armadura así que no pasa nada. No me acuerdo si esto lo estuve mirandillo. A este le habíamos quitado una llave, que no me acuerdo qué llave era. Menos mal que esto ya corretea un poco. No me acuerdo si habíamos mirado. Sí, esto sí, habíamos pillado unos libros. Y a este le habíamos quitado una llave. Vale. Vamos a ver. La llave es... El almacén de la armería. Llave de las catacumbas. Llave de prisioneros del barco. Y llave del ascensor. Que la llave del ascensor era para abrir... No sé qué mierda. Vale. Y libros. Informe del estado de la costa. Aquí tenemos dos, no sé por qué. Mapa de las catacumbas. Mapa de la torre solitaria. Lo de honra a los muertos. Vale. A investigar, porque no me acuerdo. Vamos a ver si este ratoncito que subí baja... Lleva algo. ¿Está tuerto? Este ratón está tuerto. Lleva un pañuelo, parece... No parece que lleve nada. A ver qué hay aquí. Hay un papelito. Qué raro, este papel no se puede leer. Vale. ¿De dónde venía yo? ¿De arriba? ¿De abajo? Tengo ni idea. ¿Tenemos mapa de aquí? No. Vale. Pues... Vamos a ver. Por aquí. Nada. Por aquí. Vamos a bajar. Voy a rellenar el farol. Pues eso es bien. Vamos a ir con la armadura de momento. Para que no... Nos molesten en demasía. Joder. De un día para otro ya casi no me acuerdo. Pero es que ayer llevaba un soponcio encima. Me encontraba más mal. Se notó, ¿eh? A ver. Aquí detrás no hay nada interesante. Estos barriles no se pueden abrir. Una cosa que me rayo un poco del juego. Que hay sitios, que hay escenarios muy grandes. Pero luego no se puede hacer gran cosa en ellos. No te puedes subir aquí. Vale. Un cajoncito. Ya empezamos con la oscuridad esta rara. Que no se ve nada. He bajado por ahí. No. Sí. Un poquito de grano. Vamos a usar la cosa esta. Vale. Me parece que... Aquí hay algo en este barril. Nada. O sea... ¿Pero te puedes esconder luego? Sí. Vale. Y... Vale. Esto parece... El otro lado del muelle... Lo voy a dejar ya abierto. Es llave del ascensor. Vale. Y esto comunica con donde... Vamos a usar aquí esto. Vale. No parece que haya nada. Ya hemos abierto este atajito, por lo menos. Este... ¿Lleva algo? No. Vale. Y aquí abajo... Puede que este sea el barco... Que tenemos que... Investigar. ¿No tengo velas o qué? Es demasiado arriesgado. Claro. Es demasiado... Arriesgado quemarlo aquí delante de... De la gente. Con el disfraz puesto. Vamos a ver si este lleva algo. Parece que no. ¿Se puede hablar con él? Un día aburrido. No me vendría mal un poco de acción. ¿Algo de que informar? Nada de momento. Pues... Voy a... A mi rollo. El estandarte lo podemos quemar en cualquier momento. Tampoco pasa nada. ¡Bubasana! Vale. Parece que dentro del barco hay alguien con quien hablar. Investigamos así un poquito el barco. Con la armadura. Pues son mía una hora en la hoja. Ya en los orinales no me deja mirar. No sé si es por la actualización o... O qué conchales. Guarda la botellita. No la vayas a liar. Parada. Que te conozco. Vale. Ahí hay dos ratoncetes. Voy a investigar primero. La botella. La botella. Ya recordamos que son bien. El timón. Que no parece que se puede hacer nada con ello. Otro tarro de algo. La, la, la. La, la, la. Otro orinal. Que no hay nada. Prisionero joven. Prisionero anciano. A ver qué pasa. Voy a buscar agua para los dos ratones. Vale. Ratón, ratón. Por favor. Mi madre necesita agua. ¿Podrías irme a buscar un poco? Por favor. Como esto sea como en el Fallout. A ver. Tráeme agua. No, pero de esa no. De esa no. De la buena. A ver. ¿Podrías irme a buscar un poco de agua? Por favor. Estoy bus... Vale. Pero ayúdame tú. Te diré todo lo que sé. Pero antes te lo suplico. Tráenos agua. Y... ¿Y de dónde? Pues esto no es agua. ¿De dónde cojones saco yo agua? ¿De dónde cojones saco yo agua? Esta trampilla. ¿Querés guardar la botella? La vas a liar. ¿De dónde saco yo agua? A ver. Voy a intentar a ver. Si puedo hacer otra cosa. ¿Has tenido suerte? Tengo que irme. No te preocupes. Que yo te busco agua. No sé en dónde te la sacaré. Es que se supone que esto... Que estos barriles tienen agua, ¿no? O es aceite. O es brea. Bueno, yo busco agua por aquí. No te preocupes. Voy a preguntarle a este guardia. A ver si... No, que no le quiero robar. Quiero hablar con él. ¡Para! ¡Para, rata asquerosa! Y que con este sencillo gesto... Haremos esto fácilmente. Llevo dos horas aquí dando vueltas cuando... El cubo de agua ahí al lado. Que luego dirás... Gracias por el cubo de agua. Te tomo por culo. Y ya está. Sí, es para ratones. ¿Qué pasa? Voy a bajar por las escaleras. No sé si este saltito se me caiga el cubo y se vea toda la mierda. En este agua está sucia. Tomar, ratones amis. Justo lo que quería ver. Habla con los pisioneros. Madre, tomad. Intentad beber un poco de este agua tan rica. Habría llegado porque no está morra a bordo y rescurre si morra está a bordo. Al verte venir pensé que eras un guardia. ¿Cómo está? Muy débil. Me parece muy bien. No intentéis hablar, madre. Necesitáis descansar. Soy Tam. Y esta es Farrow, mi madre. ¿Y tú quién eres, amigo? Dios amigo. Pues soy un prisionero como tú. Merra, entonces debes de ser Tilo. Sí, colega. Madre, este es Tilo. El marido de Merra. ¿Entonces conocéis a Merra? Sí, estuvimos en prisión con ella como una semana. Y en verdad debería estarlo, pero... En el puerto a madre y a mí nos iban a separar. Fue todo tan rápido. Merra nos dejó su lugar para que pudiera cuidar de mi madre. Descubre si Merra está a salvo. ¿Debería estar en este barco? Lo siento, camarada. Ella no sabía que la estabas esperando y madre estaba demasiado vil para dejarla sola. Hizo lo que creyó que era lo correcto. ¿Cómo estaba la última de Jaime, dice Merra? Amoratada, pero con vida. Ayuda tan hasta que despierte Farro. ¿Cuándo pasó eso? Dejamos el puerto hace tres o cuatro días. Barre. Seguro que ya te puedo contar más cuando despierte. ¿El puerto o sea fue la última vez que viste? Sí, la subieron a otro barco. Continúa. Igual mi madre sabe más. ¡Madre! No molestes. Mírala, está agotada. Mientras Farro no despierta, ¿necesitas algo? Sí, si pudieras encontrar la llave de estos grilletes podría hacer que madre estuviera más cómoda. Vuelve al barco con los ratones prisioneros. Igual hasta logramos salir de aquí. ¿Dónde está la llave? Se la llevó uno de los guardias. Creo que es la que llevo. Iba hacia la oficina del supervisor del puerto. Igual le encuentras allí. Tengo la llave. Bien, date prisa. Abre los grilletes antes de que vuelvan los guardias. ¡Idiotas! ¡Madre! ¿De qué nos sirve escapar de aquí? ¿A dónde vamos a ir? Joder la madre, macho. Caramba la leche. ¡Madre! Este es... El marido de Marra. El bardo. Soy vieja, pero no estoy sorda. Venga. ¿Cómo te encuentras, abuela? Bastante bien. Ah, bueno. También guarda la llave. Le vamos a necesitar más tarde. No creo que tarden mucho en volver los guardias. A ver si podemos encontrar una forma de seguir de esta. Podrías coger el bote y irnos ahora. ¡Ja! Un granjero, un bardo y una vieja criada. Menuda tripulación. No es mala idea, pero creo que este es nuestro último puerto antes de Castle Rock. Los cinco puertos es Castle Rock. ¡Hala! ¿Por qué piensas eso? He oído mencionarlo a la tripulación. Podrías hacer una parada en el tirero. Regresa junto a Tani y Farro. Encuentra el itinerario del carguero. ¡Ah, sí! Eso podría funcionar. ¿Pero este cambio no tendría que ser aprobado oficialmente? Sí, por algún oficial de alto rango. ¡El comandante! Déjamelo a mí. ¿Has oído, Satani? ¿Cuánta seguridad en un ratón tan pequeño? Uf, se ha puesto cachando a la vieja. ¡Ay, jajaja! Pero ya no le hemos... Cállate, Pedro. Sigue jugando. Ahora entiendo qué mierda ven él. ¡Madre, por favor! Disculpa la camarada. Ya es así. Joder, la rana. Muy bien. Mucha suerte, camarada. ¿Qué tal, ratón? Toma, tengo el itinerario del barco. Joder, es que lo tengo día todo hecho. Bien, si hay alguien... Hay algún puerto amable antes de Castlebrack. Escoge un puerto amigo. Te debes conocer esta costa de memoria, Tilo. ¿Tú qué sugieres? Hostia, pues no tengo ni puta idea. Ni lo he leído. ¡Gadwell! Tengo un primo que vive cerca de Gadwell. ¡Gadwell, Gadwell! ¡Puede valer! ¡De puta madre! A la primera. Ahora solo necesitamos que el comandante de la guarnición apruebe el nuevo itinerario. ¡Casi nada! ¿Qué cargo hay contra vosotros? Acto de exención como contra ti y contra Merra. Estamos todos en el nuevo barco. Parece muy común en este día. ¡Ja! Pero no cuentes, camarada. Vale, pues voy a hablar con el comandante. Ahora vuelvo. ¡Colegas! ¡Parece que hemos avanzado de repente! Hemos estado media hora ahí dando vueltas. Es como... ¡Ja! ¡Poias! Pero es lo que tienen los juegos de investigación. Que hay que investigar. ¡Ja, ja! Bueno, pues aquí ataviados con nuestra armadurita. Como si fuéramos una rata. ¡Vamos, niño! Creo que el comandante es este que está parado aquí. Sin hacer nada. Porque cuando eres comandante es lo que tiene que... Yo creo que... Te tocas los cojones mucho. Este no. O este sí. Que no le quiero robar. Quiero hablar con él. ¡Guardia! Eres bajito para ser guardia, ¿no? ¡Continúa! Vale, pues este no es el comandante. ¿Dónde estará el comandante? ¿Dónde estará el comandante? Yo creía que era este que está aquí quietecico. ¡Lasera del comandante! Este es un guardia también, ¿no? Que no le quiero robar. Quiero hablar con él. ¡Joder! Pero a lo mejor el comandante solo está por las mañanas o cualquier cosa de esas. Vamos a mirar por aquí que habrá algo que no he visto todavía. Vale, por aquí tiene pinta de que no. El comandante. ¡Hostia, espérate! ¡El comandante! ¡Hay que volver al principio! Por aquí no. Ya sé quién es el comandante. Acabo de caer. Muy bien, Pedro. Sabemos que eres hábil de pensamientos. Vamos a quitarnos esta mierda porque... ¡Joder! 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 ¡Listos! ¡Buenos días! ¡Aaah! ¡Pero cabrón! ¡Déjanos pasar! ¡Vaya dos hachazos que me ha pegado! ¡El desgraciado! ¡La, la, la! ¡No sé por dónde voy! Seguro que por otro lado era más corto. No sé por dónde voy. No sé por dónde voy. Pero hay luz al fondo. Ah, vale. Que es de noche. Dale. Y esto es... La costa. Y ya estamos con que no hay mapa de aquí. Y sí hay mapa de aquí. Me tiene el jueguecito un poco lo que viene siendo... ¡La bola llena! ¡Que si hay mapa de aquí! ¡No me calientes, por favor! ¡No me calientes, por favor! ¡Que si hay mapa de aquí! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos a volver! Tengo que decir una cosa. Y es que lo de la... Lo de la niebla, esa roja... Parece un poco una mierda. A la que habrá que ver el resto de habilidades. A la luz porque no se ve un pimientito. ¡Madre mía! Hasta que llegas. Me parece que esto no vale para nada. Porque esto es la costa. Y la costa... No se vuelve por aquí. Se vuelve por el otro lado. Así que vamos a volver. Y damos la vuelta por el otro lado. ¡Jote! ¡Juti, juti! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos! 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 ¡O de las cestitas como tú! ¡Tarda! ¡Vamos! He venido por aquí. No teníamos que haber venido por aquí. ¡Cómete algo! Ya que estás. Se recupera esa energía. Hostia, la rata que había aquí. ¿No ha ido? Está de vigilancia por las noches. Tiene turno partido. ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Huyendo a bajas velocidades! Encima de las ratas estas que se toman su trabajo tan a pecho. Pero siguen ahí hasta el fin del mundo. ¡Huyendo a bajas velocidades! ¡Huyendo a bajas velocidades! Bueno, ya, ¿no, rata? No me puedes perseguir tanto. Seguimos sin mapa. Ya lo del mapa que se buguea me tiene negro. Otra vez que no sé dónde estoy. Y no se quita la musiquita. Y seguimos sin mapa. ¿Por qué? Porque este juego es lo puto mejor a veces. ¡Eh! ¡Uh! Me falta una seta. Abrigo de la noche. ¡Vámonos! Pero bueno, con la musiquita. Y no se quita. ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero esta mierda que es! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ah! Vámonos, para arriba. La vuelta más tonta que da antes, cuando podía haberse venido por aquí con el ascensor. Catacombas no, vamos para adelante. Más para arriba, quiero decir. La, 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 la. Venga, que hacemos esto y lo dejamos. Porque vamos. Yo no sé vosotros, pero yo llevo aquí una hora dando vueltas como pollos en cabeza. Vale, tenemos que ir a ver al comandante que está en la parte de arriba. Vale, bueno, vamos a vestir ya. ¡Buenos días! ¡Ay, Hilde! Me he hecho daño en el brazo por hacer el gilipollas. Vale, creo que era por aquí. Sí. Además lo bueno que es de día. Y estará aquí el comandante. Guarda el comandante. Parece que esto, no sé si tendré ya la llave para abrirla. No. Mira, mira, si tiene la llave. ¡Cojona! Falta la máscara del brigadista. ¡Hola, buenas! ¿Qué pasa? Necesito hablar con el comandante. No entrenas al comandante demasiado rato. ¿Rato? No tiene mucho trabajo. No, hoy tiene mucho trabajo. Seguro está ahí rascándole las pelotas a dos manos. ¡Hola, Blaske! Dime que soy guapa. Joder. A ver, este tiene algo así. Vamos a ver. No, no se le puede robar nada. No sé por qué siempre miro, pero vamos. Espero que no me diga de cantar o pollagar de esas. Gabarra, ¿qué narices ha pasado? ¿De qué habláis, señor? De las catacumbas, Gabarra. ¿De qué otra cosa podría estar hablando? No habías sido asignado a la patrulla recluta. ¿Qué estabas haciendo allí? El centinela, señor. Ya veo. Tendré que hablar seriamente con el centinela. ¡Guazo gatafe! Joder, pazo alemán. Me temo que el líder de tu patrulla ya está muerto. No se acordó de llevar con él un antiveneno. Aún no sabemos qué le he pasado a los otros. Tengo sus oboles. ¿Puedo verlos? Sí, toma. Agradezco que me los hayas traído, Gabarra. Hombre, mire, me dan... Es una pena que no hayas podido ayudarles más. De acuerdo. Ya está el herrero. Ordenes para ayudar al herrero, vale. Igual puede hacerte algo más por ti. Me parece muy bien. Círculo de contrabandistas. Intentando encontrar la forma de deshabilitar la identidad del maestro. ¿Puedo hacer algo más por vos? No, lo del itinerario. Bien, bien. Escucha esto. El comandante saca su lira. Su puta madre. Mi amor verdadero. Omitir. Bien, dime la verdad. ¿Qué opinas? ¿Puedo volver a escucharla? Vuestro uso de similes y metáforas es casi indescriptible. ¡Cierto! ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¡Hostias! ¿Cómo cocina el ajillo? ¿Cocina? Yo no he dicho lo de cocina. ¿Sus labios huelen ajillo? Un momento de debilidad. ¿Qué más te encanta de mi oda? ¡Nada! Son unas rimas muy osadas. ¡Lo sé! ¿Qué paredo te ha impresionado más? ¡Joder! La rima de saludo y morrocotudo. La forma en que habéis rimado crudo y escudo. El modo en que habéis hecho rimar saludo y estornudo. Es que esa no va a ser. Crudo y escudo. ¡Joder! ¡Ah, sí! Uno de mis momentos es parecido muy... ¡Joder! Es muy gratificante recibir alados de otro compañero trovador. Veamos. ¿Qué es esto? Comandante coge el itinerario y manteniéndolo alejado lo estudia con una intensidad teatral. Ya veo, ya veo. Bien, de acuerdo. Esto... ¿Gadwell? Que sí, cojones. Es un puerto pescante encantador. Deberías ir a verlo. Pero no es el mejor lugar para la garra roja. Ante la manzana de un inmersión de Rodríguez, el último... Vale. Con un guiño y una floritura de su pluma, el comandante firma el documento. Me autógrafo, para mi fan. Vuelve al carguero de la prisión. Continuar. Ya me hago cargo, Gavarra. Me aseguraré de que le llegue al capitán del carguero. Señor, no sigo investigando el círculo. Debería irme, señor, con vuestro permiso. Toca para mí. A tomar por culo. Justo es lo que andaba buscando, me alegro. Has entrado tarde en la segunda estrofa. Tu puta madre. Por lo demás, ha sido una actuación muy interesante. Debería irme. Por supuesto, por supuesto. Bueno... Pues... ¿Qué te pasa en el cuello? Es como le mira ahí para arriba. Vámonos de aquí. Bueno, a mí se me está haciendo tarde. Vamos a grabar un poquito. Aquí. F8s. 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 Aquí. Ya está. Hemos hecho poquito hoy. Pero no sé si lo haré fuera de cámara. Ir a hablar con Fausto para ver si nos da algo. Y ir a buscar más setas. Todo fuera de cámara. Por sacar los puntos y ya está. Pero vamos. Con eso nos quedamos. Así que... Hasta la próxima. La próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias.